Impulso Bayer es un programa de lealtad en el que me regalan puntos que puedo canjear por premios, no más por comprar lo que necesito para mi cultivo, pueden ser agroquímicos o semillas, mientras sean de Bayer me dan puntos, que como le hice para ser parte de este programa, bien fácil. No más tuve que registrarme en Nucle.ag, donde te piden el RFC, celular, correo electrónico y otros datos para crear tu perfil. Ahí en Nucle, uno como agricultor se encuentra todo lo que necesita para el campo. Es muy fácil comprar ahí, no más seleccionas tu producto, le das comprar y listo. También, lo que compro en la tienda del distribuidor de Bayer me da puntos al facturar. ¡A ganar puntos se ha dicho! Luego, esos puntos los puedo canjear por productos y servicios. Los premios los elijo de un catálogo en el que hay pantallas bien fregonas, electrónicos, cosas para la casa y hasta drones para el campo. Además, los premios que canjeo y también las compras me las mandan hasta mi casa. ¡Yo no soy el único que ya estoy en este programa! Está fregona, muy bonita, muy bien, Impulso Bayer. A continuar con los puntos. Mis compas también están comprando productos en Nucle y ganando puntos en Impulso Bayer. Pues mira, comprar en línea nos facilita muchísimo todo. Es más ágil, más rápido. Actualmente, con esta innovación, está Bayer premiando la lealtad a nosotros con el diseño de este programa para beneficio adicional, que ya era tiempo o no lo merecíamos los productores. En Nucle encontramos todos los artículos que ocupamos, los insumos, lo que busca uno ahí en beneficio del productor, ahí lo encontramos. Al hacer mis compras con mi distribuidor, en la factura se acumulan mis puntos y a través de internet quedan agregados. Y es una manera muy sencilla que vamos a ir haciendo para hacer más productiva nuestra empresa a través de Impulso Bayer innovando y pues nosotros también haciendo lo que nos toca. La mejor recompensa es que siga Bayer invirtiendo en la tecnología, que siga Bayer invirtiendo en la investigación y ahí esa es la mejor recompensa que el productor tiene. Uno de los mayores beneficios de contar con una tienda en línea es que el agricultor puede accesar a nuestros productos, a comprar nuestros productos sin tener que físicamente ir a nuestra tienda. Se va a dar cuenta de nuestros inventarios en tiempo real, que esa es otra gran ventaja. Y esto es tan fácil como entrar en una tienda en línea como Amazon o Mercado Libre. Para nosotros es muy fácil cargar todo nuestro inventario para que el agricultor o nuestro cliente tenga acceso a todo lo que tenemos. Nosotros como Bayer premiamos la lealtad. Ese premio de la lealtad se llama Programa Impulso Bayer. Tú te tienes que registrar, generar puntos en las compras y después de que generes esos puntos los puedes canjear por muchos productos. Y cuando uno empieza a recibir beneficios como los premios que ya están en la página y que algunos de los agricultores ya han canjeado inclusive, se van a dar cuenta que es realmente el beneficio de premiar la lealtad, lo que queremos con ustedes. Esa es la plataforma. ¡Aviéntense a registrarse! ¡No pierden nada! ¡Al contrario, van a salir ganando! ¡Con Impulso Bayer, ganar está regalado!